¡Muy buenas tardes! Buenas tardes y bienvenidos un lunes más a Objetivo Málaga. Bueno, la semana pasada hablamos con miembros del GOA, de la Policía Local. Nos estuvieron informando un poquito de todo lo que tenía que ver con el tema del desmantelamiento de fiestas ilegales, de cómo nos estábamos comportando los malagueños desde que comenzó esta pandemia. Y hoy vamos a hablar con miembros de Protección Civil. Concretamente vamos a hablar con Víctor Espinosa, él es jefe del Voluntariado de Protección Civil. Muy buenas tardes, Víctor. Buenas tardes, ¿qué tal? Y tenemos también con nosotros a Carmen Bocanegra, que ya es miembro, es voluntaria de Protección Civil. Bueno, Víctor, si te parece, vamos a comenzar explicándole a nuestros espectadores cuál es la labor exactamente que desempeñáis en la Protección Civil. Porque algunas veces se confunde vuestro trabajo con el de otros miembros también de los cuerpos de seguridad. Pues Protección Civil, en nuestro caso, pertenecemos al área que es un voluntariado. Hay una parte que es el Servicio de Protección Civil, que son funcionarios, son técnicos, se dedican a la elaboración y supervisión de planes de autoprotección. Y en nuestro caso, al ser voluntarios, llevamos más el tema de la prevención. Es decir, nosotros vamos a aquellos lugares en los que puede existir un riego, o la mera aglomeración de personas, un riego en sí, y que el Ayuntamiento cree que debe haber un servicio de prevención, es decir, velar porque se cumplan las medidas, y en caso de que ocurriese cualquier tipo de incidente, somos lo que se denomina primero intervinientes. Es decir, tenemos una formación básica en muchas materias, como puede ser seguridad, contra incendios sanitarios, y si ocurriese algo, nosotros actuamos hasta que viene el verdadero profesional. Por eso somos al final un voluntariado, pero no somos un voluntariado social, somos un voluntariado de emergencia. De hecho, nosotros nos encuadramos dentro del área de seguridad del Ayuntamiento. Y nuestra principal labor es la prevención. Yo supongo que para eso tendréis que tener preparación, ¿no? ¿De qué forma se os prepara? Claro, nosotros al entrar a la agrupación damos una formación básica a los voluntarios para poder estar en la calle, algo básico sanitario y transmisiones, y en este periodo tienen un periodo de prueba, de transición, en el que se les forman más materias, y una vez superado este periodo de prueba, se les imparte una formación homologada a nivel de la Junta de Andalucía, por la IESPA, que es lo que nosotros denominamos el nivel 1, que son 45 horas de formación regladas, en las que se les imparte más sobre autoprotección, logística, sanitario, y al final, a lo largo del año, también vamos haciendo formación a través de la SPAN, nuestra propia Escuela de Seguridad Pública. Yo supongo que esa formación será continua, ¿no? En el momento que tú entras, cada año o cada X meses, tenéis que ir renovando esa formación. Sí, exacto. Como salen medidas y leyes nuevas y todo este tipo de cosas, pues será una renovación continua. Exacto. Nosotros hacemos talleres a nivel interno, que es más para reciclaje nosotros, pero es verdad también que cada año se vuelven a impartir cursos como es el EPI, de equipo de primera intervención, algo básico socorrista, ayuda psicosocial, vamos reciclando la materia por las novedades que van surgiendo. Bueno, hay que dejar claro, lo has dicho tú, que sois voluntarios, personas que trabajáis sin cobrar ni un duro y, bueno, tenéis vuestro trabajo o estáis estudiando. Yo le decía a Víctor, Víctor, qué jovencito eres, te esperaba más mayor para ser jefe ya de esta asociación, ¿no?, de protección civil. Sí, de hecho, tenemos compañeros de todas las edades, el requisito mínimo de edad es 18 años y es verdad que hay mucha gente que, como tú dices, son estudiantes, gente que trabaja, que por vocación o por querer ayudar al prójimo se involucra en este voluntariado y la verdad es que al final engancha. Bueno, ahí estamos viendo que estáis haciendo trabajos, cuéntanos. Sí, nosotros, como te he comentado antes, nos dedicamos a labores preventivas, pero es verdad que ahora con esto del confinamiento ha cambiado un poco nuestra estructura. Nosotros desde el día previo a la declaración del estado de alarma hemos estado tres meses intensos, día tras día en la calle, empezando con la información a la población de las medidas que había y que iban cambiando, el cierre de parques, jardines, bancos... ¿Eso lo hacéis vosotros? Sí, lo hemos hecho en colaboración con los servicios correspondientes, con policía local estuvimos el día antes en el cierre de terrazas y junto con parques, jardines o servicios operativos en el balizamiento de zonas de parques. También hemos estado en reparto de alimentos en colegios, hemos colaborado en el reparto de alimentos de bancos de alimentos, de asociaciones como Viveródromo o Red Madre, hemos repartido material escolar, hubo una época en la que los colegios decidieron dar a los alumnos el material, pero había alumnos que no podían desplazarse por sus propios medios. Entonces éramos nosotros los que hacíamos de nexo de unión, nosotros nos encargábamos de llevarle eso, el material escolar. También personas que estaban solas o que por su edad tenían miedo a salir a la calle, de la compra de medicamentos, la compra de los víveres para el día a día. Bueno, Carmen, tú también eres muy jovencita, vamos a decir la edad porque no se dice la edad de las mujeres, pero en tu caso, ¿por qué decides meterte de voluntaria en protección civil? Pues fue porque lo vi mucho en las redes sociales, en Instagram, Facebook, y vi que durante el estado de alarma, el estado de alarma estricto, no paraban de realizar muchas funciones, ya sea en bancos de alimentos, cerrando parques, y tuve curiosidad. Entonces me puse en contacto con ellos a través de las redes sociales, y fue a través de ahí con lo que pude entrar. Bueno, entonces ¿cuánto tiempo llevas tú? Desde mayo, junio de 2020. Bueno, y de todos estos meses, porque todavía no has hecho un año, como bien has dicho, entraste en junio, o por esa fecha, en todo este tiempo, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de todo lo que estás viviendo en protección civil? Pues el compañerismo que hay en la agrupación. Como antes has señalado, es cierto que detrás de cada voluntario y voluntaria hay una persona que tiene su vida, su familia, su trabajo, su gestoria, es decir, sus propias circunstancias personales, y hacen todo lo posible por ir a los servicios y ayudar a la ciudadanía maragueña en lo que haga falta. Y eso, de hacerlo de manera altruista, a mí es una de las cosas que más me gusta. Oye, Víctor, a raíz de la pandemia, ¿ha subido ese nivel de voluntarios dentro de protección civil? Sí, la verdad es que sí. Ahora, como ha habido una época en la que se nos ha visto mucho, se nos ha dado mucho a conocer, sobre todo a través de las redes sociales, ha aumentado mucho la demanda de gente interesada en hacerse voluntarios. Nosotros, dentro de las restricciones que nos vamos encontrando, hacemos todo lo posible para hacer frente a ellas, pero tenemos que tener en cuenta también las limitaciones de grupos, a la hora de la formación, a la hora de realizar las entrevistas, pero poco a poco estamos poniéndonos al día en poder abarcar. Nosotros, al final, somos un voluntariado y cuanto más manos y más personas vengan a ayudar, es mucho mejor para la ciudadanía. ¿Cuántos voluntarios tenéis en total dentro de protección civil? A día de hoy somos poco más de 120 voluntarios. Hablamos de Málaga capital, no a nivel provincial. Exacto, Málaga, la protección civil y el voluntariado depende de los ayuntamientos, en nuestro caso el ayuntamiento de Málaga. Vamos a hablar de la pandemia. La pandemia, bueno, la pandemia que aún sigue. Yo cuando hablo de pandemia hablo a nivel general, pero también hablo del estado de alarma, ¿no? Durante el estado de alarma, esos casi tres meses que duró el confinamiento, ¿qué labores habéis desempeñado? ¿Qué es lo que habéis hecho? ¿Con qué os habéis encontrado? Pues al final era, día tras día, era una novedad, porque yo siempre estaba acostumbrado a servicios preventivos y ahora ha cambiado todo, en el sentido de unos días había que ir a los colegios para que se conserve la distancia de seguridad, para el reparto de alimentos, el poder hacer que llegue a las personas que no se podían desplazar, porque al final el colegio hay gente que vive cerca, pero hay gente que vive lejos y no podía desplazarse. Entonces, ayudarles a hacerles llegar, la compra de medicamentos, también hemos, por las tardes, cuando nos sobraba tiempo, queríamos aportar un poco a la ciudadanía, que no se sintiese encerrada en casa y hemos estado en cerca de 350 cumpleaños, hemos ayudado a celebrar, que eso también, los homenajes a los sanitarios. Cuéntame, cuéntame, eso de los 350 cumpleaños me ha llamado a mí la atención, ¿eso cómo es? A nosotros, al final, no sé por qué se puso de moda, pero empezaron a solicitarnos a través de las redes sociales, de familias que llevaban ya bastante tiempo confinados, decían, oye, que es el cumpleaños de mi hijo, que lleva mucho tiempo encerrado en casa, los amigos no vienen a verle, a ver si os podéis pasar, y al final lo compartimos con el servicio y lo vimos como una buena idea, y entonces generamos unos títulos de agradecimiento y como nombrar miembro honorífico a estos jóvenes, íbamos a sus casas y poníamos el coche, les poníamos el cumpleaños feliz por la megafonía, les felicitábamos, les poníamos las luces y las sirenas y les hacíamos entrega del diploma, un poco para hacer ameno a la ciudadanía el confinamiento. Al final, yo lo decía el pasado lunes, cuando estuvieron aquí estos miembros de la Policía de Málaga, Policía Local de Málaga y del GOA, yo lo decía, habéis hecho una labor que muchas veces vemos solamente eso, el que estáis ahí como para decir no hagas o no toques o no podéis estar aquí, pero sí es cierto que durante el confinamiento, gracias a vosotros, todos los malagueños nos hemos sentido un poquito más apoyados y acompañados, porque yo les recordaba a ellos cuando se dedicaban a pasar con los coches de policía y a través de megafonía, pues nos alentaban a todos a seguir adelante, que entre todos íbamos a salir con esto y vosotros prácticamente habéis hecho lo mismo, bueno, yo lo del cumpleaños me he dejado un poco en shock. Sí, sí, de hecho nosotros hemos participado también con policía en algunos de estos pases, con Guardia Civil, Policía Nacional y Bomberos, cuando daba la hora del famoso aplauso, nosotros también hemos ido junto con ellos a las calles y la verdad es que la ciudadanía ha sido muy agradecida, te veían por la calle a hacer tu acción y te daban la gracia muchas veces sin saber exactamente cómo has dicho tú, a qué te dedicas, cuáles son tus funciones. Claro, es que yo lo hablaba contigo cuando hablaba, no sé si era esta mañana, ayer por teléfono, cuando hablamos, y le decía, es que muchas veces la gente no tiene muy claro cuál es vuestra función, hay gente que piensa que sois una especie de sanitario, otras que sois como parte de la policía, entonces no sabe exactamente cuál es vuestra función y por eso yo quería que estuvierais esta tarde aquí para explicarle a todos ustedes, sobre todo, que todavía existe la solidaridad y que todavía hay gente que le gusta ayudar, por ejemplo, esta imagen que estamos viendo, cuéntanos. Esto es en la residencia de Mayores que está ubicada en Teatinos, en la avenida Plutarco creo que es, cuando íbamos a entrega de material sanitario, entregábamos EPI porque también participábamos junto con la plataforma logística sanitaria de personas que voluntariamente tenían las impresoras 3D y fabricaban las mascarillas o asociaciones que se dedicaban a la confección de mascarillas, nosotros hacíamos entrega a diferentes residencias, a la plataforma logística sanitaria, entonces algunas de estas fotos son esos actos. También nos pilló el tema de las lluvias en Campanilla a principios del año, son algunas de las fotos también que hay aquí, que al final no hemos dejado tampoco de lado lo que son nuestras verdaderas funciones, sino que nos hemos adaptado a las circunstancias, como el resto de servicios del ayuntamiento. ¿Hay algún perfil concreto para poder ser voluntario, aparte de tener esa mayoría de edad, esos 18 años? ¿Qué perfil es la persona que es voluntaria de Protección Civil? Un perfil definido en sí no hay, la ley del Sistema Nacional de Protección Civil, que al final es la que nos recoge y nos encuadra a nosotros, quiere abarcar que cualquier ciudadano pueda entrar al voluntariado, de hecho la vida media de un voluntariado suele estar entre los 3 y los 5 años, y la idea del voluntario de Protección Civil es formar a todos para que el día de mañana, en su ámbito privado, sea capaz de responder ante cualquier tipo de emergencia, o sea, no hay ningún perfil definido. Al final todo el mundo, desde sus 18 años hasta el tope máximo que tiene nuestro seguro en este caso, puede aportar, siempre que tenga ganas y aptitud va a ser bienvenido. Ahora te lo voy a preguntar a ti, ¿cuánto tiempo llevas tú en Protección Civil? Yo entré en febrero de 2018, ya un poco más de 3 años. También son 3 años, donde habrás vivido muchas cosas, pero en tu caso, Carmen, de todas las cosas que hacéis, de todo lo que llevas vivido desde que eres voluntaria, ¿qué es lo que más te ha chocado? Pues el cómo han sido capaces los compañeros de adaptarse a la nueva realidad que estamos viviendo, y es que, como bien ha dicho Víctor antes, las funciones de Protección Civil, anteriormente al COVID, era asistir al auditorio municipal, a los partidos de fútbol en Rosaleda, un sitio donde había grandes aglomeraciones de personas. Con esto del COVID, está claro que el contexto social ha cambiado muchísimo, y han tenido que adaptarse y buscar nuevas formas de ver cómo ayudar ahora con lo que hay en la calle y en qué se puede contribuir. ¿Y una situación desde que estás de voluntaria que te haya impactado? Sí, bueno, a unos compañeros le ocurrieron una parada de una persona y tuvieron que intentar reanimarlo. Son cosas que, al fin y al cabo, yo creo que te chocan y, por mucho que te prepares, es algo que siempre te va a llamar la atención y viene bien esta formación que se nos da para saber el día de mañana qué tenemos que hacer. ¿Y en tu caso, Víctor? Para mí yo creo que fue totalán. Yo viví esa época y la verdad que fueron dos semanas en las que todo el país, incluso a nivel internacional, se volcó muchísima gente, y el ver todo lo que movió aquello por un niño, la verdad es que impresionó bastante. Y fueron días de horas y horas, tanto turnos de mañana, tarde, incluso alguna noche tuvimos que dormir allí. La verdad que eso fue con lo que yo me llevo más marca. Y en el caso de Totalán, que es un caso que, como bien has dicho tú, tuvo a toda España paralizada pendiente del pequeño Yulen y parte de la sociedad internacional, también, ¿cuál era vuestra labor allí? Nosotros, dentro del contexto de una emergencia, nos encuadramos en la parte logística. Es decir, nosotros, por ejemplo, si hacía falta cualquier tipo de material, íbamos a buscarlo, lo traíamos, de hecho, había más agrupaciones involucradas, pero la nuestra, la de Málaga, fue la encargada de la logística de los mineros. Es decir, nuestros compañeros fueron al aeropuerto a recoger a la Brigada de Salvamento Minero, los llevábamos, los traíamos todos los días, los llevábamos a ver cómo iba la construcción de la jaula, que hacían falta determinadas brocas, que hacía falta material. Al final, el voluntariado, en emergencia, al haber expertos, nos encuadramos más en el apoyo logístico, es decir, aportar lo que podemos. Yo supongo, te hablo de este caso, porque es un caso que, como hemos dicho, nos chocó muchísimo. ¿Cuál era el sentir día a día trabajando allí? Porque yo opino que tanto, no solo para vuestro trabajo, sino tanto para ser policía local, bombero, sanitario, no es solo en la preparación física, logística, como bien has dicho, sino también emocional. Y vivir una situación tan dura como fue la situación del pequeño Julen, yo supongo que aquello tuvo que marcar a todos los que estuvisteis allí, viviéndolo en primera persona. Sí, de hecho, había muchos compañeros que, cuando pensabas allí en el alcance, la verdad es que en el día a día no te daba tiempo a pensar, pero una vez cuando pasó todo, decir todo lo que ha movido esto, toda la solidaridad y todo, marcó, de hecho, hasta a los compañeros, el ayuntamiento tiene un grupo de emergencia psicosocial que dijeron, oye, que si necesitáis hablar, necesitáis apoyo, que podéis contar con nosotros. Es verdad que hubo muchos compañeros que les llegó más este tema. Me comentabas tú, antes de entrar, que dentro de Protección Civil hay una parte que es funcionaria y vosotros que sois voluntarios. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Los funcionarios son... La labor de uno, vamos, y la labor del otro. Exacto. Los funcionarios, al final, son técnicos, son delineantes, son personal laboral del ayuntamiento que se encarga de la elaboración y supervisión de los planes de autoprotección, es decir, el plan de Semana Santa, el plan de Feria o cualquier establecimiento local abierto al público que elabora su plan de autoprotección, ellos lo revisan y velan por su cumplimiento. Al final, son los que supervisan la autoprotección, digamos, de la ciudad de Málaga. Nosotros nos guiamos por sus planes y por sus protocolos para realizar nuestra labor. Vosotros, en definitiva, lo que sois es un poquito de todo, ¿no? Porque no se puede decir ni que seáis policía, ni que seáis sanitarios, ni que seáis bomberos, sois una mezcla un poco de todo. Sí, al final estamos para lo que haga falta en ese momento mientras viene el verdadero profesional y a nosotros no nos importa porque en cuestión de ayudar estamos para eso. En el caso de, comentabas tú antes, que habéis también acudido a ayudar a personas mayores, que yo creo que también ha sido una de las más afectadas de la pandemia, no solo por el tema del COVID, sino por el tema de que había muchas personas que estaban solas en casa. Cuéntanos, ¿cómo era la situación de tener que ir a ayudar a estas personas mayores, no? Pues al principio la verdad es que es un tanto extraño porque tu costumbre es presto un servicio, trato con una persona, le ayudo lo que puedo y se acabó. Pero estos tres meses de confinamiento al final ha sido cada semana volver a tratar con esta persona, conocer su historia, su vida, ver que son personas que están solas, que tienen sus patologías, que tienen miedo. La verdad es que al final es algo que te acabas llevando tú también a casa y a día de hoy piensas, oye, ¿qué será de esta persona? ¿Cómo le irá? Vamos a acercarnos a ver. La verdad es que cambia todo bastante. ¿Cómo veis vosotros la actitud de, en este caso, los malagueños que sois con los que tenéis que lidiar, por decirlo de alguna forma, cuando llegan unas navidades, ahora que tenemos una Semana Santa en puerta y no van a haber, evidentemente, procesiones, pero sí se van a llevar a cabo distintos actos en la ciudad, las hermandades van a llevar a cabo distintas actividades, evidentemente todas con su conveniente protocolo sanitario. ¿Cómo veis vosotros el comportamiento de los malagueños cuando llegan situaciones como esta? Vamos a hablar de las pasadas, las navidades, ¿no? Porque la Semana Santa todavía no la estamos viviendo, pero, por ejemplo, en navidades. Pues actualmente con las medidas que hay, la verdad es que la gente suele respetar bastante y cumplirlas. El único problema que se suele producir es como al final cambia la legislación constantemente, adaptar las medidas al final es más por desconocimiento de tener que informar a la población, oiga, es que ya esto ha cambiado, ya no son grupos de seis, ahora son grupos de cuatro. Ese es un problema que habéis contado personas que os dedicáis a tener que velar, porque se cumplan todas las normas de lo que estamos viviendo, y ese es un problema, ¿no? El hecho de que continuamente se están cambiando esas medidas y el desconocimiento hacia nosotros, ¿no? Porque todos los días la Junta de Andalucía te da un parte, te da algo, o a nivel del gobierno central, y muchas veces pues se desconocen, ¿no? Claro, exacto, al final no es que la gente no quiera cumplir, es que me he leído una cosa, pero cuando ya me la he aprendido justo ha cambiado. Entonces, al final nosotros también tenemos que estar reciclándonos en eso, porque al final otra de nuestras funciones es la información a la población. ¿Y la gente se enfada con vosotros cuando le decís esto? ¿Es así? No, generalmente no, pero hay de todo, pero generalmente no, la ciudadanía malagueña es bastante respetuosa. Eso era lo que yo te... ahí era donde yo quería llegar, que si éramos lo suficientemente respetuosos o íbamos a nuestro aire. No, no, sí, somos respetuosos. Al final ya, después de tanto tiempo, la verdad es que también hay que comprender a las personas que ya cansa, que sí, hay que ir cambiando las medidas cada día y todo eso, pero generalmente son respetuosos y muy agradecidos. Tenemos una Semana Santa en Puerta, lo acabamos de decir. Va a haber movimiento en Málaga, como ha dado buen tiempo más todavía. Ya hemos visto este pasado fin de semana, que ha hecho un tiempo buenísimo y la gente se ha tirado a la calle. El centro el pasado sábado estaba a reventar de gente. ¿Qué previsiones tenéis? ¿Tenéis algún plan previsto, alguna previsión prevista para esta Semana Santa? Sí, exacto. Desde este mismo viernes ya tenemos estructurado, de hecho ya llevo un par de días de reuniones con el servicio, tenemos estructurados servicios todos los días, durante los diez días, tanto en turno de mañana como de noche, en el centro, porque la idea es que haya varias actuaciones, que las hermandades estén de puerta abierta, entonces nosotros vamos a montar un dispositivo como el de Semana Santa y lo que va a ser, en vez de en puntos fijos los compañeros tendrán que estar desplazándose de un lugar a otro a ver los lugares en los que haya más incidencia. Esa te iba a preguntar, ¿que vais a implantar un punto de protección civil en cada cofradía? No, no, al final no somos tantos voluntarios, por desgracia, ni tenemos tantos medios actualmente. Pero no, estarán compañeros rotando, tanto en bicicleta, como en moto, como en vehículos, como a pie, rotando por los puntos y en los que haya más incidencia, pues sí se requerirá un dispositivo estático allí de los compañeros. Bueno, esperemos que sepamos comportarnos, ¿no? Ya todo el mundo está anunciando esa cuarta aleada que todavía no ha llegado, pero venimos ya dos meses, desde hace dos meses, anunciándolo y bueno, esperemos de que seamos conscientes, ¿no? Oye, para poderse hacer voluntario, todo aquel que nos esté escuchando y quiera, ¿cómo lo puede hacer? ¿Dónde tiene que dirigirse? Pues a través de redes sociales pueden contactar con nosotros sin ningún problema, también en nuestras oficinas de voluntariado en calle Mariscal número 7, o si no, en funcionariado, todas las mañanas de lunes a viernes en calle Huerto de Monjas, perdón, 34, y si no, cualquier oficina municipal de atención al ciudadano pueden presentar la solicitud o por registro único. Nosotros estamos encantados de recibir a todo aquel que quiera aportar. Bueno, pues Carmen, espero que sigas de voluntaria durante mucho tiempo. Seguro que sí. Que la gente se anime, de verdad, que bueno, hacéis una labor maravillosa. Y a mí me encanta porque estamos conociendo lo que estáis haciendo cada uno de nuestros cuerpos, porque tú me decías, va primero la policía local, luego van los bomberos y luego vamos nosotros. O sea, me queda conocer lo que hacen los bomberos, que ya sabemos que apaga fuego, pero algo más harán, digo yo. Así que me encantaría también conocer cuál es su labor. Y bueno, de verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que sigáis así, tú no te vas a ir en mucho tiempo, ¿no? No, yo seguiré, seguiré. Eso yo creo que es importante. Pues lo he dicho, que la gente sigamos siendo cívica y que la Semana Santa sea lo más tranquila posible. He visto, Carmen, lo he dicho, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues vamos a hacer un alto en el camino. No vamos a hacer un alto en el camino. Entonces, ¿dónde nos vamos? ¿Al reportaje? Vale. Pues nos fuimos, hace unos días nos fuimos al ayuntamiento. Nos fuimos de la mano de Salvador Jiménez, presidente de la asociación CEGRI. Y nos fuimos a conocer un poquito más de la historia de la casona del parque. Que bueno, que antes de estar en el parque estuvo en otros muchos puntos de la ciudad de Málaga. Y que bueno, tiene una historia que data del año 1400 y pico. El pico no me lo sé exactamente, pero de hace ya unos cuantos siglos. Así que yo les dejo que conozcan un poquito más la historia de nuestro ayuntamiento. Nos hemos venido hasta el paseo del parque porque hoy vamos a hablar de uno de los edificios más emblemáticos que tiene nuestra Málaga. Y yo creo que el edificio más significativo porque es el que nos representa a todos los malagueños, ¿no? El ayuntamiento de nuestra ciudad. O sea, concretamente se encuentra en la avenida Cervantes, número 4. Y para hablar de él, tenemos con nosotros a Salvador Jiménez, presidente de la asociación CEGRI. Y yo creo que es quien más sabe, siempre lo digo, Salva, quien más sabe de la historia de nuestra Málaga. Muy buena. Muy buena, pues ya encantado. Y sobre todo para hablarte de un edificio que nos costó tanto tiempo obtener. Y sobre todo un edificio emblemático, como tú decías, donde los hay, donde podemos conocer muy bien la historia de la ciudad. Bueno, un edificio que después de leerme un librito que gracias a ti he podido conocer un poquito más de nuestro ayuntamiento, que tiene unos cuantos siglos de historia, ¿no? Porque antes de estar donde está aquí, en la avenida Cervantes, pues pasó por otros sitios. Sí, bueno, el origen del ayuntamiento de Málaga data de la época de los Reyes Católicos. Sabes que tras la conquista de la ciudad, pues se empiezan a erigir, se hacen los repartimientos y se empiezan a establecer las primeras instituciones. Sería desde Jaén cuando el rey Fernando dicta esa real orden en 1489, que corría el mes de mayo, y que se instaurara ya el ayuntamiento de Málaga. El edificio que se le cede a esa corporación, a esa primera corporación, pues sería la antigua madraza o escuela coránica, que estaría ubicada justo detrás de la mezquita Aljama. Para que los telespectadores se ubiquen, sería hoy más o menos, estaría ubicado en la zona del postigo de los Abades. Era un edificio pequeño, un edificio mal conservado, y que incluso fíjate cómo era la situación, que las reuniones del Cabildo tenían que hacerse o en la Tarazana, o en la antigua mezquita Aljama transformada en catedral, o en la posada que García y Fernández Manrique tenían en la Plaza de la Merced. Claro, fueron transcurriendo los años, y en 1533 decidieron acabar con esa situación, vendieron el edificio, y con los dineros obtenidos, pues fueron a comprar un solar, lo que era la zona administrativa importante de entonces, o por decirlo a día de hoy, pues la zona de moda. Compraron un solar, el que hoy ocupa lo que serían las palmeras washingtonianas, en lo que es la Barza de la Constitución, y ahí erigieron un edificio. Un edificio que, debido quizás al escaso solar y también a los escasos dineros para su construcción, pues lo que es la construcción no era muy buena. 50 años después de haberse inaugurado, pues ya estaban ruinas. Lo conocemos, evidentemente, gracias a unos grabados que hace Poyatos y Mesa para la revista Guadalorce en 1839, y era un edificio muy singular, con dos torreones que flanqueaban el edificio, pero claro, ahí empezaron los trabajos de restauración, con lo cual eso conllevaba a que el ayuntamiento abandonara su sede y estableciera, pues, estructural en distintos edificios de la ciudad. No era fácil. Eso ocurrió hasta prácticamente el año 1867, en el que el ayuntamiento ya se estimó el uso de ese edificio, y empezó la idea, gracias a una moción de un concejal que se llamó Salvador Solier, pues, a construir un nuevo edificio. En un principio, mientras se ideaba todo, pues el ayuntamiento iba pasando en plan de arrendamiento, pues pasó por muchos edificios, como por ejemplo por la Escuela de San Telmo, por San Agustín, por el Palacio de Salvatierra, y ahí iban pasando los años. Hay una vez que se decide, pues, desviar el cauce del Guadalmedina, y se iba a hacer una gran vía, un embovedado, que iría desde el mar hasta hacia la zona de Sudajardín, unos cinco kilómetros, y va a componerse de varias plazas helísticas. En una de esas plazas helísticas, coincidiría hoy con lo que es el Puente de la Aurora, se iba a edificar ese futuro ayuntamiento. Pero como sabes que ese proyecto de desviación del Guadalmedina jamás se hizo, pues jamás se pudo construir el ayuntamiento allí. Oye, Salvat, ¿pero por qué tantos cambios de ubicación? Claro, porque no tenían ni el dinero suficiente, ni estaba el proyecto redactado, ni tenían el solar necesario para construir el nuevo edificio de nueva planta. El gran problema del ayuntamiento a lo largo de su hectárea, ahora quizás menos, ha sido siempre un poco la economía. En cuanto a dinero, siempre han dado de manera muy paupérrima, o sea, que siempre han dado fatal de dinero. El siguiente lugar que se cree que puede ser conveniente para elegir ese edificio sería la esplanada del puerto. Hoy sería más o menos la acera de la Marina. La autoridad portuaria dijo que no, era una zona de trasiego, una zona de expansión del puerto y que tampoco podía ser. Y entonces se decidió construirlo en una zona que entre los años 1904 y 1906 se había hecho un desmonte que correspondía a la Aza Baja de la Alcazaba, que es donde nos encontramos en la actualidad. Ese terreno sería la zona de huertas y de caballerizas de la Alcazaba de Mala. Ahí se construyó ese edificio, se saca pública subasta y se presentan tan solamente dos proyectos de dos arquitectos. Un tándem formado por unos catalanes que eran domenés y guardias y otro por unos malagueños, Manuel Rivera Vera y Fernando Guerrero Estracha. Sin que sirva de precedente ganaron los malagueños. Y entonces decidieron colocar la primera piedra el 31 de diciembre del año 1911 y se concluiría el edificio en abril del año 1919. Bueno, como veis, muy largo, muy largo. Y sobre todo el constructor, un constructor muy afamado, quizás conocido sobre todo en este año porque fue el fundador de la agrupación de Cofradía de Semana Santa, Antonio Baena Gómez, que era un gran constructor. Le debemos ese edificio, le debemos por ejemplo las casas de Felizán en el Paseo Reding, el edificio del Banco Hispanoamericano o por ejemplo, por citar alguno de ellos más, la Tabacalera. El edificio de la Tabacalera de Mala es, como veis, un edificio imponente. Una construcción que no estuvo exenta de polémica. A ellos nos lo demuestra bastante bien que no hubo certificación de obra hasta diez meses de iniciar los trabajos, con lo cual vemos que hay problemas internos y que después en el discurso de entrega de llaves que hace Antonio Baena Gómez aquí en el salón principal, pues él citaba, aunque de manera así un tanto zolapada, todos esos problemas que había tenido a lo largo de la construcción del edificio. Bueno, y ahora si te parece, yo creo que podemos empezar a describirles a los malagueños la importancia de un edificio que además pueden visitar con el permiso perceptivo, no solamente el exterior, porque yo suelo decir que el interior atesora buenos recuerdos desde la Galería de Alcaldes o ese salón de pleno, donde se toman las decisiones importantes, o por ejemplo también el salón de los espejos o el salón de fiestas, que era su nombre original. Pero antes de hablar de lo que es el edificio en sí y por dentro, que también tiene sus curiosidades, a mí me gustaría que nos explicaras un poco la fachada, porque vemos que la fachada del ayuntamiento es una fachada con muchísimos detalles y que habrá mucha gente que no sepa el significado de cada uno de los detalles, porque yo ahora te escuchaba hablar con el compañero Ale, hablando de, ¿cómo se le llama eso? Los Heraldos. Los Heraldos, eso, que no me salía el nombre, que cada uno pertenecía a una provincia, a una región española, yo, por ejemplo, eso no lo sabía, ¿no? Me gustaría que explicaras algunas de las curiosidades de la fachada. No tiene más detalles debido al presupuesto, un presupuesto descarto, ten en cuenta que se contaba nada más que con 500.000 pesetas que había dado José Marín García, le había dejado en su testamento para dedicarlo a hacer trabajo, porque había mucho desempleo entonces, y el costo total del ayuntamiento fue algo más de un millón y medio de pesetas, o sea, como veis, casi, o sea, si te explica... En aquella época un millón y medio era muy seguro. Bueno, como curiosidades, hemos empezado de arriba, desde la veleta hacia abajo. Bueno, pues vemos la veleta y justo debajo vemos una torre, en cada una de sus caras tiene un reloj, que hizo el mejor campanero que había entonces, que era Moisés Díaz en Palencia, y si seguimos bajando, pues vemos a derecha e izquierda lo que tú antes mencionabas, esos pináculos, donde en la parte superior hay unos atlantes, que sobre sus hombros están portando la bola del mundo, y justo delante, pues tenemos esos Heraldos ataviados con referencia a cada una de las regiones, como decíamos, de España. Debajo tenemos un frontis, y en cuyo tímpano, pues tenemos una magnífica representación, pues de las actividades principales que tenía en aquel tiempo la ciudad de Málaga, realizado por nuestro querido Paco Palma García, un gran escultor, y sobre todo muy reconocido en el mundo cofrade, pero quizás menos en el mundo de la arquitectura. Si te parece, vamos a describir desde el centro... Y yo supongo que este era familia de Paco Palma Burgo, ¿no? ¿El padre? ¿El padre eso? Padre, hombre, conocido sobre todo porque fue el que hizo la piedad, aunque el hijo, sabes que como quemaron la piedad... La piedad, no, el Cristo los milagros fue lo primero. Bueno, de este hablo del padre, el padre fue el que hizo la piedad y él saca de punto, de la copia de Escayola, saca de nuevo la piedad que tenemos ahora nosotros. Es verdad, verdad. Efectivamente, Paco Palma, hijo, es el que hace la primera imagen y la última para la cofradía de Zamarrilla, el suplicio y el Cristo los milagros. Yo barriendo para casa, salva. Tú barriendo para casa. Bueno, vamos a empezar desde el centro. El centro sería la representación de Málaga, sería la matrona, y vamos a ir hacia la derecha. En la derecha vemos que la escultura, pues tiene en sus manos, tiene un timón. Nos representa una de las actividades principales de la Málaga de entonces, como sería la náutica. Ese trasiego de nuestro puerto tan necesario con ese intercambio comercial. Al lado, pues tenemos ahí recostada y apoyada sobre una rueda dentada, vemos una especie de diosa que simboliza a la industria. Ya saben ustedes, vamos a recordar ese periodo en el que Málaga fue la segunda ciudad española en importancia en materia industrial, detrás de Barcelona, esa industria potente, donde podían destacar esos hijos ilustres, entre ellos los larios, los heredias, los lóricos, tantísima gente que contribuyó al desarrollo comercial y sobre todo arquitectónico de Málaga. Nos vamos al otro lado, en el otro lado tenemos una diosa tocada con el casco alado, el casco del dios Mercurio. Él simboliza el comercio, además uno de sus brazos está apoyado sobre el escudo de la ciudad de Málaga. Saben, un escudo otorgado también por los reyes católicos el 30 de agosto de 1494. Y para culminar, pues tenemos también recostada, para que guarde simetría con lo que sería la industria, que está en el lado opuesto, tenemos a la diosa de la fortuna, cuyos cuernos de la abundancia se derraman esas monedas, quizás en clara intención, para que Málaga por una vez tenga suerte y reinicie de nuevo esa economía fructífera en un proyecto ilusionante que entonces tenía nuestra ciudad, como era la industria del turismo. Un turismo que, como ven ustedes, pues sí tuvo éxito y ha llegado prácticamente hasta nuestro día. Este sería el fronte. Seguimos bajando y vemos el balcón presidencial donde están las banderas. Vemos que está flanqueado por columnas dobles, columnas dobles, y ese balcón es donde se recibían las personas ilustres o salían a saludar al pueblo de Málaga. Por ejemplo, los príncipes, que con cada dueño sofreando eran príncipes, después cuando eran reyes, o incluso desde aquí se decía el pregón de la Semana Santa, o por ejemplo, salen los reyes magos cuando llega el día 5 de enero a saludar a los niños de Málaga. Como ven, es un sitio importante porque, como decía Desi, es la casa de todos nosotros. Ya bajamos del balcón y vemos la puerta principal. Una puerta concebida como si fuera, en clara alusión, como si fuera una alegoría de las innumerables puertas que había en la muralla de la ciudad en la Edad Media. Un edificio que es de estilo neobarroco, es un rectángulo, y en cada uno de sus ángulos tiene un torreón. Aunque también tiene tintes modernistas, como podemos ver en la balaustrada, de esa escalinate que también se podrá ver en la balaustrada de las entradas laterales, una que da a la calle Roma y otra que da a la calle de Jarando. Y bueno, nos llama también la atención que debajo de a un lado, flanqueando lo que sería la portada principal, pues tenemos unas guirnaldas con flores y justo debajo unos mascarones, que detrás de esos mascarones aparecen los emblemas de los reyes católicos. Las once flechas con el lazo de oro y el yugo con el nudo gordiano, que son las armas de Isabel y de Fernández. Bueno, y ahora hay placas conmemorativas que nos recuerdan que es el Ayuntamiento de Málaga. Y algo muy característico y muy típico del Ayuntamiento son esos atlantes que están en actitud casi, la gente cree que se está tapando los oídos, están en actitud apoyándosela en la nuca y que sabéis que la guasa en Málaga nos falta y cuando se colocaron los atlantes y tanto en las guirnaldas son obra de Diego García Carreras. Bueno, le llamaron a esos atlantes que están con sus brazos apoyándos en la nuca los contribuyentes y decían nuestro antepasado que se estaban tapando los oídos para que no escucharan las barbaridades que se iban a decir una vez que se inaugura el edificio. Como ven usted, guasa no nos falta tampoco en la ciudad. Oye, decías tú que el edificio no está terminado debido al presupuesto económico. No, el edificio se terminó con arreglo al presupuesto que había. Si observamos ampliamente, pues hay algunas zonas que son ciegas donde podría ir otro tipo de decoración o complementarse con otro tipo de decoración y que bueno, el presupuesto era el que era y ahí quedó. Bueno, decirte que por ejemplo, ese reloj costó, hemos dicho un presupuesto de 1.506.000 pesetas, pero es que el reloj nos costó algo más de 13.000 pesetas, los relojes. O por ejemplo, lo que sería la vidriera, la vidriera de la Casa Momellán, pues también nos costaron alrededor de 30.000 pesetas, con lo va, tú vas sumando. O por ejemplo, los sanitarios de los servicios de entonces se trajeron exprofesos desde Gran Bretaña. O sea, no se escatimó en algunas cosas. Con todo y con eso, es un edificio espectacular, que yo creo que la gente pasa con más pena que gloria y que hay que detenerse sobre todo para admirarlo y para contemplarlo, porque nos dice, nos da muchas pistas de la historia de la ciudad. De todas formas, es que volvemos a lo mismo de siempre. Hombre, no conocemos lo que tenemos en nuestra tierra y un edificio con tanta historia. Y ahora vamos a hablar de la historia por dentro, ¿no? Porque también los nombres de los distintos salones también son llamativos. Vamos a hablar, por ejemplo, vamos a empezar, si te parece, por el Salón de los Espejos, ¿no? ¿Qué es lo que más escuchamos en los distintos medios de comunicación y quizás lo que la gente más conoce? Bueno, el Salón de los Espejos es el que más conoce el público, sobre todo porque es un salón donde se hacen distintos actos, desde ruedas de prensa, presentación de libros, presentación de carteles y alguna que otra recepción cuando viene alguien importante a la ciudad. Bueno, la curiosidad es que en un principio era el Salón para protocolos, para fiestas, de hecho su nombre, el Salón de Fiestas. Se le empezó a conocer con el sobrenombre de los Espejos porque sabéis que tiene muchos espejos en sus paredes, la cual es una intención arquitectónica para que parezca que es mayor. Al reflejarse la imagen, pues da sensación de mayor amplitud. Después quedaban en la parte de arriba, quedaban 20 lunetos libres, donde iban ahí motivos heráldicos y vegetales y se le ocurrió a la entonces alcalde, Salvador González Anaya, que ¿por qué no se colocaban los rostros de algunos malagueños ilustres, de 20 malagueños? Hombre, imagínate, escoge 20 después de una historia tan dilatada como la nuestra, pues no era fácil. Y sobre todo, aunar esfuerzos para poner de acuerdo a todos los concejales de aquel tiempo, tampoco lo fue. De hecho, figuran 20 ilustres, entre los que podemos destacar, en el sitio de mayor preponderancia sería don Antonio Vaina Gómez, tenemos a Rafael Cabrala Joel, tenemos también, por ejemplo, a Guillén Roble, tenemos una mujer, fíjate, esto se hace a inicio del XIX, y tenemos a una actriz importante, o por ejemplo, tenemos también al obispo molinario, acordando de esa consecución del acuduto de Santelmo, o por ejemplo, a periodistas notables, o por ejemplo, a pintores como Moreno Carbonero, toda una pléyade de ilustres malagueños que, evidentemente, si se hubieran colocado a día de hoy, segura que serían otros totalmente distintos, porque sabéis que los seres humanos somos un mundo. También nos llama la atención, sobre todo, esas alegorías que hay pintadas en el techo por Nogales, Ponce y Burgón, que representan a la música, a la poesía o al dios Orfeo, y que cuando vengan al Salón del Espejo, pues que le dediquen un ratito a mirar hacia el techo, porque son obras de artistas importantes de Málaga. Antes de entrar al Salón de Pleno, tenemos dos cuadros de grandes proporciones, uno representa el que sale a la izquierda, que representa cuando Colón hace partícipe a la iglesia, de ese supuesto viaje que entonces quería hacer para encontrar a Chipango y a Catay, a llegar hasta allí. O, por ejemplo, el de la derecha, que representa, es un cuadro de Cerafín Martínez del Rincón, que representa esa escena famosa de los enamorados que se despeñan por la peña, porque es un amor incomprendido y no reconocido por sus padres, como veis, no deja de ser curioso. Pero quizás lo que a mí me llama más la atención son esas cinco vidrieras enormes de la Casa Momellán, donde se representan escenas históricas de Málaga, como la Fundación por los Felicios, y más los Felicios llegando en esa vidriera. O, por ejemplo, eso que te contaba, la constitución del Ayuntamiento de Málaga, en esa antigua madraza, la central es la más grande, y es la que representa, refleja ese momento de la llegada de los reyes católicos, esa entrada triunfal que se produjo el 19 de agosto de 1487, y supuestamente en nuestra calle de Granada. La otra representa un episodio histórico poco conocido, que es la rebelión de Málaga contra el almirantazgo. Málaga se rebeló en contra de los impuestos del almirante de Castilla. Y la última, pues sería una visita muy importante para los malagueños de entonces, que fue en 1624, cuando vino el rey Felipe IV a Málaga, y además se hospedó en la Alcazaba. Venía a ver las obras del puerto y tal, como veis, un lugar espectacular. Oye, y de todo, porque, ¿tú podrías decirnos el número de habitaciones en total que tiene el Ayuntamiento? Ahora mismo no me acordaría de tener en cuenta, porque se han hecho muchas reformas, y hay zonas que nosotros no visitamos. Nosotros cuando entramos solemos entrar al Salón de los Espejos, a la Antalcaldía podemos entrar, si en ese momento no está el alcalde ocupado, y podemos entrar también al Salón de Pleno de la Galería de Alcalde. No sabría decirte exactamente cuánto en cuánto se ha compartimentado ahora mismo, porque son oficinas administrativas. Y de todo lo que hay dentro, Salva, que es, por ejemplo, en tu caso, que es lo que más te gusta, que es lo que más llama la atención de todas las habitaciones, o sede, o no sé cómo denominarlo, porque habitaciones realmente no son, ¿no?, en el Ayuntamiento. Sí, los salones del Ayuntamiento, bueno, yo me quedaría sobre todo, en principio me quedo con la fachada, con ese frontis de Paco Palma, me quedaría también con lo que son esas vidrieras, esas vidrieras maravillosas, y cómo no, lo que nos llama muchísimo la atención, por ese efecto que nos causa, por la decoración, pues sería el Salón de los Espejos, pero sin duda también el Salón de Pleno. En el Salón de Pleno, pues, se presenta, se representan ese techo, pues esos títulos que hemos ido ganando a lo largo de la historia, y, bueno, obra de Álvarez de Muñoz de Grais, donde aparece aquello de muy hospitalaria, cuando nos fragó la heisenado, ahí se ven rescatando a la armada alemana, o, por ejemplo, aquella de la siempre denodada, la primera en el peligro de la libertad, aparece como decorada nuestra plaza de la Merced, la gente en rebelión, o, por ejemplo, aquello de la muy benéfica, cuando auspiciamos a los ejércitos que teníamos en África, en la Guerra de África. También una serie de alegorías, unas alegorías colocadas en el techo, que, con clara alusión, pues, quisieron dejar los pintores de entonces, quizás una especie de moraleja, pues, son alegorías que citan, por ejemplo, cultura, educación, elocuencia, honradez, quizás para que no se le olvidara esas alegorías nunca a los municipios que ocuparan un cargo dentro del Ayuntamiento de Málaga. También tenemos una colección magnífica de lápidas, que son todas conmemorativas, lápidas históricas, y en la que yo destacaría una copia, la copia de la Leflavia Malacitana, que se encuentra en el Salón de Pleno, y que recoge del capítulo 51 al 69 las primeras leyes municipales de la Málaga romana. Además, es curioso porque creemos que eran cinco tablas y esta es la única que se conserva, y lo que nos viene a decir es cómo se elegían a los sediles, a los cuestores de entonces, las votaciones, o, por ejemplo, cómo había que mantener los edificios antiguos. O sea, que tiene un rato y tiene un programa a hablar también de la Leflavia Malacitana. Oye, a mí me gusta más que se le diga la casona del parque, porque realmente es la casona del parque que el ayuntamiento, el consistorio, ¿no? Bueno, casa consistoría es la casona. Yo creo que casi todos los malagueños antiguos le dicen la casona, vamos a la casona del parque. Y nos faltaría decir por describir, pues, esos dos laterales, porque los laterales aparecen también escenas que tienen que ver, por ejemplo, con las ciudades de la ciudad, desde luego con el ferrocarril, que marcó tanto, con el comercio, con la navegación, con la industria, con la pesca, o, por ejemplo, la que da a la calle Bejarano, pues, tiene que ver con las artes, donde aparece representada, pues, por ejemplo, la pintura, la escultura, o también la ciencia, aparece la química, la matemática, o algo muy importante, como es la enseñanza, la docencia, que también tuvieron los antepasados, pues, ese puntito para dedicarlo a los que vivían en el futuro. Oye, Salva, no quiero dejar de pasar la oportunidad, aprovechando de que estamos ya aquí en el parque, que me cuentes brevemente un poquito de la historia de este maravilloso parque que tenemos. Brevemente, ¿no? Porque... Yo te lo he dicho, porque esto da para muchos. El que tengamos nosotros el parque ahora mismo es un logro que no valoramos tampoco. Es uno de los 20 parques más importantes que existen en Europa de especies tropicales que están en Málaga. Además, fue un esfuerzo tremendo, sobre todo, porque nosotros teníamos el puerto en la zona conocida como la Cortina del Moyo, donde está la aduana, ahí llegaba el puerto. ¿Qué ocurría? Que debido a los aportes de los arroyos del Calvario, de la amargura, de la manía y del propio Guadalmedina, cuando llovía torrecionalmente, pues, las arenas las metían en el puerto. También las corrientes favorecían el tema, con lo cual necesitamos de un puerto que tuviera más operatividad, que no hubiera que estar haciendo campaña de draga. Y la única solución era rellenarlo de tierra, trasladarlo a 150 metros más adentro, construir el puerto donde nosotros lo conocemos, y quedó una zona, un solar grande, sin edificar. En un principio se pensó construir edificios, de hecho hay planos en los archivos, donde vienen ya delimitados el conjunto de bloques que ahí se van a construir, vender esas viviendas, y una vez vendidas, pues, con los dineros obtenidos, se iban a pagar los 6 millones de pesetas que costaban las obras del puerto. La Real Orden la dio María Cristina de Aburgo Lorena, en 1896, gracias a don Antonio Cánovas del Castillo, un hombre que peleó muchísimo porque Málaga tuviera un pulmón ciudadano. Desgraciadamente lo asesinaron en el Balneario de Santa Aguera, en 1897, por Angiolillo, y no pudo haber culminado la obra del parque. Un parque que, bueno, hubo incluso en las primeras planas, parece como parque de Cánovas. Incluso aquí, en la parte central, iba a ir una gorrieta elíptica, donde iba a ir un monumento a don Antonio Cánovas del Castillo. El monumento llegaría en el año 75, hoy está colocado en lo que es la avenida de su mismo nombre, y, bueno, ahí lo tenemos, una estatua de Martínez Labrador, que, bueno, tiene sus detractores y tiene también a su gente que le gusta, ¿no? Para gustos los colores, como yo suelo decir. Pues, Salvador Jiménez, muchísimas gracias por habernos dado a conocer un poquito más de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Málaga, y esa breve reseña de este parque tan maravilloso que tenemos, yo es que me encanta pasear por el parque cuando tengo la oportunidad, ¿no? Así que lo he dicho, muchísimas gracias, como siempre, un placer. A usted, Amanda. Bueno, señores, nosotros llegamos hasta aquí, nuestro objetivo Málaga de hoy. Yo les espero, como siempre, el próximo viernes en Distrito 29, así que no se lo pierdan. Un besito, sean buenos y sean felices. Chao. Chau. Hasta luego. Chau. Gracias por ver el video.